Bueno, ahora conocemos las informaciones del mundo tecnológico con alguien a quien aprecio mucho. Está el Madruga conmigo también. Madruga los viernes, Juan Medina, en su segmento 2.0. Adelante, Juan. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Los hackers hacen reservas en hoteles. En la mayor parte de los ataques, el origen de los mismos está en un email. El último informe del laboratorio anti-malware de Panda Security Labs muestra que en el 2016 se produjeron un importante aumento en el número de ataques a grandes cadenas hoteleras. En concreto, el estudio muestra el importante aumento en el número de las acciones por parte de los hackers para robar dinero de las tarjetas de crédito de los clientes de los hoteles. Los ciberdelincuentes logran acceder al sistema operativo de los terminales de puntos de venta. Tras el análisis de los ataques a algunas cadenas hoteleras de lujo en el 2016, los expertos de Panda Security han comprobado que en la mayor parte de los casos de ataques a hoteles, el origen de los mismos está en un email con un fichero adjunto que instala un malware que compromete la seguridad del computador de la víctima. El segundo método más usado es un enlace pegado al cuerpo del correo electrónico que lleva a una página web que se sirve de alguna vulnerabilidad del equipo de la persona que está siendo atacada para que los hackers puedan tomar el control. El ataque más dañino es aquel en el que los hackers envían un correo electrónico a algún empleado de los hoteles en el que se anjunta un archivo supuestamente conteniendo los datos de facturación de un supuesto cliente. Sin embargo, el fichero que aparece junto en el cuerpo del email con el logotipo de Microsoft Word realmente contiene una carpeta comprimida y al hacer doble clic en el ícono se ejecuta un malware en el computador para robar la información de este ordenador, al tiempo que abre un documento de Word para no levantar sospechas. Una vez instalado el malware, los hackers tienen el acceso al dispositivo de la víctima cada vez que lo encienda, independientemente de que se abra o no el programa de edición de textos de Microsoft. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias Juan Medina. A Juan Medina le pueden seguir, siempre está en las redes sociales dando las últimas informaciones tecnológicas.